Pero es como aquí, o sea, digamos, yo digo guacal aquí en mi casa y en Oriente a veces dicen otra cosa. O sea, uno viene a ocuparse y dice, bueno, trata de explicar y es una palabrita nueva que va a aprender, no es todo lo que uno tiene que hablar. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Gracias por esperar, ustedes saben que estos son problemas técnicos. Ya no íbamos, mentira. No, estaba intentando guardar la karma aquí con un tecito, dije yo voy a calmar, voy a tranquilizarme, esto se va a arreglar. ¿Qué le pasó, Ticho? I don't know, my computer was acting weird, de hecho de la última clase no pude finalizarla correctamente. Y cuando ella iba a entrar a esta me sacó, entonces tuve que reiniciar la máquina y se tardó, like, a lot. Se tardó mucho. Pero thank you, thank you. I don't know, maybe something like that. Pero gracias, gracias por esperarme. I hope no haya sido mucha molestia para ustedes, pero les agradezco bastante por quedarse, ¿verdad? So, guys, ya llegando a lo que estamos, para no hacer más largo el cuento y que no me vuelva a pasar esto. So, hopefully, hopefully, primero Dios que no pase, vamos a iniciar. So, welcome, bienvenidos y bienvenidas por parte de Inglés Corporativo y de mi persona. Ahí está que ya es su fourth class of your second week. So, basically, ya están in the middle of this course. Felicidades porque yo ni siento que haya pasado el tiempo y ya están a la mitad de este curso. Basically, ya el 50% está cubierto. But I hope you're doing the same on the platform. Esperaría que estemos haciendo lo mismo en la plataforma, ¿verdad? Estando al día. But ya luego volvemos el lunes y ya el lunes tendríamos que estar, tendríamos que haber finalizado el examen de la tercera unidad, de la tercera sección. So, ahí hay un final examen al final de la sección 3. No sé si ya llegaron ahí. Esperaría yo que estemos trabajando ahí o estemos avanzando hasta ese momento. Because we need that. Ya vamos necesitando esas notas. Recuerden de que el día, el fin de semana, yo voy a estar actualizando sus notas, tanto como de la sección 1, sección 2, and sección 3. So, guys, today I have some topics for you that are really interesting, interesantes. We are going to be talking about pronunciation, unas técnicas de pronunciación para que sonemos un poquito más naturales y no tan forzados cuando hablemos, ¿verdad? And then I have another one that is reading strategies, estrategias de lectura. Porque no sé si lo han notado, al final de cada sección hay una lectura. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esas estrategias que podemos utilizar a la hora de leer para encontrar información de manera rápida. Los temas que vamos a impartir el día de hoy están interesantes. Así que les pido de gran favor que pongamos atención. Pero primero, lo primero, que ustedes ya saben qué es la asistencia. Déjenme encontrarles a ustedes. Déjenme, guys, que ya me pasé, ¿dónde están ustedes? Oh, yeah, right here. This is you. So, we have here, la tendencia, Liz, y voy a pasar asistencia en este momento. Vamos a empezar. Ana Trinidad Pérez de Guevara. I'm here, teacher. Andrea Estefanía Ramos Abarca. Present. Vamos con Astrid Lissette Díaz-López. No está, Astrid. Vamos con Candida Jeanette Reyes de Sandoval. Present. Daniela Alejandra Durán Portillo. No. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Present. Diome Sistito Montano Flores. Present. Edwin de Jesús Aguilar. Present. Edwin Jaciel López Sánchez. Yes, López Sánchez. Present. Okay, very good. Emily Yamilet Ayala Díaz. No. Emma Tatiana López Hermeño. Present. Esmeralda Carolina Torres Lobato de Tejada. Present. Esmeralda, usted me dijo que su nombre estaba incorrecto, pero necesito el DUI en, me manda su foto de su DUI, porque si no, no se lo puedo arreglar, por favor. Entonces, ahí en el WhatsApp que les dejé. Ya se lo envíe en WhatsApp. Ya me lo envíe en WhatsApp. Ya se lo envió. ¿Sí? Ah, sí, como cuatro días creo o tres. ¿A mí me lo envió? Sí. Voy a volver a buscarlo, porque si no. Sí. Okay. No, se lo vuelvo a enviar ahora. Por favor, por favor. Porque sí ya. Tal vez no sé por qué no me llegó, igual se me pierde. Pero envíemelo para que yo pueda actualizarle, por favor, porque quiero actualizarle su apellido. Okay. Okay. Vamos entonces a continuar. Sigo con Fernando José Líquez Aguilar. No está, me imagino. Ítalo Vladimir Mejía Vásquez. Presente. Bien. Jerry Alejandro Rivas Aracay. Presente. Okay. José Eliseo Escamilladones. Presente, Jerry. Carla María Chitas Portillo. No está. Irma Susana Luna. Presente. Okay. Usted en Suduy tiene Irma Susana Luna de Ábalos. De Ábalos. Y me puede también mandar la foto de Suduy. Okay. Para poder modificarle. No, me la enviaron. Okay. Sí, me la envié ahí, por favor. Thank you very much. Vamos también con O'Kelly de Jesús Emestica Carranza. Presente, I'm here. Okay. Roxana Maribel Mejía Alas. Presente. Bien. Tania Karina Moreno Amaya. Presente. Bien. Yoana Celina González. I'm here to share. Bien. Teresa Abigail Asensio Alfaro. Present. Bien. Carlota Alcira Ruiz Barrios. Rosa Guadalupe Barahona de Hasbun. Present teacher. Bien. Jessica Roxana Cortés Ortega. No. Rafael Armando Vázquez Cornejo. Present. Bien. Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Present. Ahí está. Ahí está. Bien. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Okay. Y por último tengo a Eric Jonathan Cornejo Lemus. I am here. Excelente. Thank you very much guys. Alguien que se ha incorporado después de que dije su nombre. No. Nadie. Okay. Bien. So. Vamos a pasar a la clase del día de hoy. Solo déjenme entrar a donde tengo mis slides. Cruzando dedos para que no me mande para otro lado esta máquina. I don't know what's going on with it today. Yo creo que así como las computadoras a ustedes no les pasaba cuando iban a imprimir un trabajo de la universidad o algo. Y la impresora era como que se ponía de acuerdo con la máquina para trabarle todas las hojas y no dejarle a usted hacer su trabajo. Así siento que esta máquina puede devolver mi miedo. Así que estoy intentando. Ella sabe que usted tiene miedo. Verdad, verdad. Yo creo que sí lo sabe. Bueno, así como cuando está la serpiente. Eso lo se le reinició haciendo más. No, yo la reinicé a la fuerza. Y se había quedado congelada. Sí, se había quedado congelada. Y me decía que Zoom tenía un problema y que si quería esperar a que respondiera o si quería cerrarlo a la fuerza. Y le di esperar, le di cerrar a la fuerza y no me dejó hacer clic en nada. Así que ahorita voy tranquilita. Así como cuando está con una serpiente y dice no se mueva para que no la muerda. Así estoy ahorita con la máquina. Despacio. Aquí no pasa nada. Así que se dé cuenta voy a dar clic. Algún proceso la está saturando lo más seguro. Yo creo que es un VPN con el que trabajé antes. Creo que ese VPN es el que me está forzando mucho la máquina. Así que un VPN. Así que vamos a desinstalarlo porque ya no lo ocupo. Ok. Guys, estoy entrando. Solo les estoy notificando. No quiero que la máquina se dé cuenta de lo que estoy haciendo. Ahora sí, tranquilamente, sin que se dé cuenta, les voy a compartir pantalla. Por favor. ¿Sí se ve mi pantalla o no? ¿No se ve? No. Dice compartir. Sí. Está haciendo frío en Usulután el día de hoy, dicen todos aquí afuera. Pero yo estoy sudando. Ah, no sé si les había dicho que soy de Usulután. No. Bueno, ya les cuento. Ya les cuento. Si me escuchan ahí la pronunciación que dicen que tenemos orientes de la J. Ahora ya saben por qué es. Ok, guys. So, in here, we have the date. Así. Sin presiones para la máquina. Yo sé que Eric es muy bueno con las máquinas y quisiera que me estuviera aquí ayudando, ¿verdad? Pero ni modo. Ya está Eric. Solo los consejos que me da a veces son los que me ayudan. Thank you, Eric, por el apoyo. Ok, guys. Miren. Estamos aquí. So, we are here. Vamos a leer la fecha. Y me va a ayudar a leer la fecha. Di Nora, que la veo que estaba agarrando ahí el teléfono. Entonces yo dije, tal vez quiere leer la fecha. Actívenme el micrófono. Ok, ok. Voy a intentar porque me cuesta bastante la pronunciación. No hay problema. Sería Thursday, February 4th, 2021. Ok. De hecho, no estuvo mal. Es Thursday, February 4th. Y hizo el sonido del February 4th, 2021, or 2021. Muy bien ahí. Thank you very much. Ok. So, we are here, guys, in the section 3. Basically, terminando, o sea, porque lo que queda no es mucho. Y tenemos unas reading activities y tenemos la reduction of do and does. Esa reducción del do y del does. También estamos viendo otro tema más abajo que es el 3.6. Que ese tema trata sobre double-edged questions and present symbols. Pero eso ya lo vimos. Como preguntar, where do you leave? What do you do? Where do you work? Eso ya lo vimos. Así que eso lo vamos a hacer como un repaso. Ok, guys. So, ustedes, si se han dado cuenta, ya les dije. Al final de cada sección, aquí en la section 1, section 2, section 3. There's a part that says reading. Que dice lectura. Have you seen it? ¿Sí lo han visto? ¿Sí lo han visto? Nadie lo ha trabajado. Teacher. Excuse me, teacher. Diga. Perdón que le interrumpa, pero... Soy Emily. Y yo... Pude conectarme. ¿Cómo? Sí estaba teniendo problemas de conexión. Ok. ¿Y su nombre es? Emily. Emily. ¿Cuando pasó asistencia no estaba entonces? No, hasta ahorita me voy pudiendo conectar. Ok, 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 ok. Vamos a ver ahorita cómo le modifico eso. Ok, Emily. Ya la voy a agregar aquí. Bien. Lo que agrego eso, voy a cargarles la lectura. Para que vean ahí cómo. Hacer procesos fáciles a la hora de leer. Es lo que quiero que ustedes hagan. Realizar procesos fáciles a la hora de leer. Para que la lectura en inglés no se les haga tan complicada. Ok. So, como si hay un texto súper grande. No tengan que confundirse. No tengan que irse para un lado o para otro. Sino que simplemente sea algo sencillo. No sé si ustedes han escuchado en... En algún momento de un examen que se llama el TOEFL. ¿Ya lo han escuchado ustedes el TOEFL? Sí. ¿Sí? Entonces, el TOEFL test es un examen súper difícil que nos hacen a las personas que hablamos inglés o que queremos graduarnos de inglés. Y en eso es como, no sé, si no lo paso, no me gradúo. Si no tengo cierta nota, no puedo enseñar en InstaFORP. Y ahí vienen unas lecturas súper grandes en ese examen. Y usted tiene 50 minutos para realizar la sección de lecturas. Las lecturas tienen, bueno, como les dije, son 5 lecturas, 50 minutos. Cada lectura tiene 10 preguntas. Por lo que usted tiene que dividir 10 minutos por lectura. 5 de lectura y medio minuto para responder cada una de las preguntas. Entonces, es como algo bien rápido. Entonces, lo que nos enseñan es cómo encontrar cosas rápidas en un texto sin tener que estar leyendo todo el texto. Entonces, ahora van a aprender un poco de esas técnicas y también de pronunciación. Les muestro. A ver, la primera que ustedes tienen. Pero déjenme, voy a cargar la TOE un solo. Para que no me vaya a estar dando problemas después de esta máquina. Vamos a comprar un ventiladorcito. Tal vez eso quiera. Con el CC Cleaner que le descargara, le mejorara un poquito. Igual que es laptop. Es laptop. Y está caliente. Ya la tocó si está caliente. Estaba cuando se me reinició. Ahorita está normal. Es posible que haya acabado el calentamiento. Pero igual la aplicación que dice usted que no ocupa, no creo que le afecte. Ahí tendría que revisarlo. Control remoto. Yeah, I know. Como Steam Viewer creo que se puede, ¿verdad? Con NID es más fácil. NID es que... Vamos a ver ahí entonces. Miren, para mientras. Voy a compartir aquí. Un segundo. Dime un segundo. Ok, les comparto. Para que vean lo de la presentación que les estoy comentando. Ok, aquí. Ok, denme un segundo. Van a disculpar. Siempre tengo todo como ya bien rápido para que ustedes solo vengan a la casa. Y yo solo los comparto rápido. Pero como me salí, entonces tengo que estar abriendo todas las cosas. Así que mil disculpas por estos atrasos que estoy teniendo el día de hoy. Ok, so... Aquí tienes las estrategias. Estos son los estrategias. El primero que tenemos aquí es skimming. El segundo que tenemos es scanning. Ok, ¿de qué se tratan estos dos y cómo me ayudan a mí a la hora de leer en inglés? Entonces, el primero es skimming. Skimming. Le voy a leer el concepto de skimming. Se van a dar cuenta de lo útiles que son. A la hora que vayamos a las lecturas, ustedes se van a sorprender de lo bueno que es esto. Skimming. ¿Saben qué significa quickly? Rápido. Lentamente. Rápidamente. Rápidamente. Es rápidamente. So, it's reading a text quickly to find out general theme, topic, or meaning. Para encontrar algo en general. ¿De qué se trata? ¿De qué habla? What is it about? I don't know. What it says. ¿Qué dice? Para eso nos sirve el skimming. It's useful for pre-reading tasks or texts that don't need a lot of detailed attention. Ok, no necesitan atención detallada, sino que es como para una lectura rápida. Antes de leer algo, como cuando yo estoy leyendo el periódico y digo, no, esto no, esto no, esto no, esto no. Ah, esto me interesa. Ok. ¿Cómo me doy cuenta yo que lo que está atrás no me interesaba? Porque mis ojos hicieron un skimming. Ok. Eso fue automático de su cerebro. Hicieron un skimming como, ya sé de qué es esto, ya sé de qué es esto, ya sé de qué es esto. Ok. So, es tener la idea de qué se va a leer, de qué se está leyendo. Básicamente el skimming. There's no need to read every word. No hay necesidad de leer cada palabra. No, porque yo solo voy a una idea general. The focus is on improving speed of reading. El principal propósito de esto es la rapidez en la lectura. That's what this is about. Es sobre lo que se trata. Ok. So, vamos aquí un poco más al siguiente, que es el scanning. El scanning is reading a text quickly. También es rápido, pero no para una idea general. It's to find specific information. Example figures or names. Esto ya les va dando una idea de algo específico. Yo estoy buscando una figura, un nombre, a date, una fecha. Estoy buscando un número. Estoy buscando una hora. Estoy buscando un tiempo, un nombre de una persona. That's what I'm looking for. So, cuando yo leo el texto, mi cerebro sabe que estoy buscando una palabra y la busca dentro de todo el texto para encontrar la información de una manera rápida. Ok. Ya lo van a ver en práctica. En práctica es mucho mejor. It's useful for answering some type questions which ask for true or false or discover facts, etc. Es para esos exámenes o para esos momentos donde usted tiene que encontrar algo que es verdadero o falso o para descubrir hechos dentro de la historia. The objective is to search out relevant words, collocations, etc. El objetivo principal es como buscar palabras específicas, palabras claves, que son las que me van a ayudar para encontrar rápido dónde está la información que necesito. The focus is more on lexis than general meaning and to ignore irrelevant information. Yo voy a ignorar la información irrelevante que está aquí y lo que me voy a enfocar rápidamente es en el detalle que yo necesito. Ok. En ese detalle es que yo me voy a enfocar. Bien. Ahora les voy a poner una práctica y después de esa práctica ya de último en la clase van a decir los trabajos las personas que se me quedaron ayer. Así que no vayan a pensar que la teacher ya se le olvidó y ya no voy a decirle trabajo, ¿verdad? Claro que sí vamos a hacer esa práctica. Todos necesitamos hacerla. Ok. Vamos con la primera lectura. ¿Pueden ver esa pantalla? ¿Sí? ¿Ven la lectura? ¿Qué es de la plataforma? Sí. Ok. So here we are in this read. Esta es la primera lectura de la section one. Vamos a hacer un scheming rápidamente y con el scheming me van a decir de qué se trata esta lectura. What is this about? Visual. And the time. Times. Schedules. Okay. What else? Work. 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 Okay. So for example is schedules and about what people do. Estas tres personas que son, podemos decir algo específico como Brittany, Joshua and Maya's schedule. Se trata del horario de ellos, ¿verdad? Scheming es rápidamente. Yo veo las imágenes, veo la palabra aquí, veo esto aquí, veo que están hablando de horas. Ah, están hablando de un schedule. Entonces rápidamente yo ubico esa información y digo que se trata de eso. Ahora, un scanning, por otra parte, el scanning es encontrar información específica. Por ejemplo, si yo les pregunto, what time does Joshua wake up? Joshua wakes up at 6.30 a.m. ¿Cómo encontramos eso? ¿Qué fue la primera palabra que yo busqué en el texto? Get up. Get up. Pero no busqué Brittany ni Maya, sino que la primera palabra fue... Joshua. Encontrar de quién se está hablando, Joshua. Y ven, rápidamente yo busqué Joshua, get up or wake up, 6.30 a.m. Eso es lo que estoy buscando. Ven, sin leer el texto yo tuve rápido esa respuesta. Siguiente. What time does Maya go to bed? 5. 5. 5 in the morning. She's to go to the bed at 5 in the morning. She goes, she goes, tercera persona, she goes to bed at 5 in the morning. Ella trabaja en la noche, ¿verdad? Because what's her job? She's a musician, a rock musician. ¿Ven? Ahora sí yo les pregunto. When does Brittany study? When does Brittany study? ¿Cuándo estudia? ¿Cuándo? ¿En qué momento tiene tiempo para estudiar? In the night. She studies? At the noon. At noon? In the evening. Okay. My only time to study is the evening. Y si les pregunto, más específicamente, ¿a qué horas? What time? To my night. From midnight. From eight until midnight. Midnight. Entonces yo busqué Brittany, study, la palabra study, y encontré esto. Ahora sí les pregunto, what's Joshua's job? Rápido. What's Joshua's job? At home. Pero what is her, is his job? What is his job? Website designer. Website designer. Y mire, Edwin, eso y todos los demás, era facilísimo de encontrar. Yo me voy a Joshua, y miren abajo de Joshua. Ahora les voy a preguntar a todos. What is Maya's job? Rock musician. Rock musician. Rock musician. Okay. El skimming y el scanning me ayudan a que yo ahorre tiempo. Con el skimming, ¿de qué se trata esto? Con el scanning, específicamente voy a ir a buscar lo que me preguntaron. Okay. For example, si estoy leyendo algo sobre un equipo de fútbol, a soccer team that plays, I don't know, en Europa, y que va creciendo, y que es la nueva sensación de ese equipo. Y entonces me preguntan, ¿en qué año nació un jugador que se llama Tito Montano? Tito Montano, que está aquí presente, es el jugador, ¿verdad? Entonces él es el jugador. Y yo, digamos, que empiezo a leer los nombres de Ítalo, de Jerry y José, que son los otros jugadores, ¿verdad? También hay mujeres en el equipo, es un mixto y todo. Pero a mí me preguntan, ¿qué Tito Montano en qué año nació? Okay. Y están todos los jugadores ahí. Ah, pero yo voy a empezar en orden. Me voy a ir por el portero, que es Walter. Voy a empezar a leer Walter y todo eso. Y me preguntaron sobre la fecha de Tito. ¿Qué hago yo leyéndolo de Walter? Okay. Eso es perder tiempo porque a mí me hicieron una pregunta directa. Entonces, ¿qué hago yo en ese momento? Hago un... Scanning. Scanning. ¿Y me voy a qué? Primero busco el qué? Nombre. ¿Nombre de? Nombre clave. Tito. ¿Y luego? El año. Año, ¿verdad? Un año, una fecha ahí. Okay, exactly. That's what scanning is. Es de lo que se trata. Ahora, muy importante a la hora de hacer el scanning, para que nos evitemos problemas, es leer antes. Encontré lo que yo quería, pero voy a leer un poquito antes y voy a leer un poquito después para asegurarme de que no es que me está diciendo otra fecha, no es que me está diciendo otra cosa, sino es que yo ahí lo vi y como fue lo primero que vi, es lo que voy a poner, ¿verdad? Sino que también tengo que indagar si es correcto lo que estoy escribiendo. Pero, basically, that's what it is. Ahora, les voy a mostrar la siguiente lectura que ustedes tienen. Okay, this is the one. Así, con solo ver. What is this about? ¿De qué se trata? It's too special. Too special. Too special, ¿qué? House. ¿De qué estamos hablando? The houses. El título me lo dijo. Los encabezados y el título son una de las principales claves del scanning. Pero, ¿qué más también me lo dice? En este caso, ¿qué es otra cosa que me ayuda? Picture. Las imágenes. Dale. Rápido. Okay. Ahí está, ahí está. So, las pictures. Las pictures me ayudan a una visualización. Y las pictures son algo que me van a ayudar a entender de qué se trata la lectura. Okay, so, for example, si hago preguntas en específico. What's the furniture en esta, en esta casa estoy? What's the furniture in this house? Furniture. Ustedes ya saben que es furniture. Esa palabra ya se las enseñé. ¿Qué es furniture? Three chairs and two beds. Three chairs and two beds. ¿Y qué más? A wooden burning stove. A wooden burning stove. ¿Y quiero un stove? Es como estufa. A estufa. Yes, exactly. Very good, guys. Ahora, si yo les pregunto en esta primera lectura, okay. What is the color of Mrs. Nettles' house? What color is it? Purple. ¿Y qué más? Pink floor. Colorful painting. Miren aquí. Your rooms. Green face. Pink and purple. The rooms are green, pink and purple. Okay, y si yo les pregunto, ¿cuál es su trabajo? What is her job? Writer. She's a writer. She's a writer. You see? Rápidamente. Ay, ¿cómo encontró esa respuesta tan rápido? ¿Por qué? Porque yo utilicé palabras claves. Ahora, esto es de lo que se trata el skinning y el skinning y el scanning. Básicamente, en el inglés nos ayuda y también en el español nos ayuda a encontrar información de manera rápida. Ahora, todos ustedes, supongo yo, que están como de mi edad y un poco mayores, ¿verdad? Un poquito, poquito, un poquito mayores. Okay, so for example, digamos que todos andamos en el rango de 20 a 30, porque yo no veo gente mayor de 30 aquí. Entonces, digamos que estamos en ese rango. Ustedes todavía... Gracias. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Entonces, ustedes... Qué linda, por eso la quiero tanto. Entonces, supongamos que todos en la escuela tuvimos una situación. No teníamos un smartphone. ¿Verdad que no teníamos un smartphone en la escuela? Yo el teléfono más actualizado que tuve, le cabía una canción y se pasaba por infrarrojo. O sea, allá hace mucho tiempo. Okay, entonces, digamos usted iba a quinto grado, ¿usted tenía un teléfono inteligente? No. Porque si usted iba a quinto grado, pues sobre eso estoy hablando. Tal vez en el instituto y en la universidad tuvimos, pero antes no. No había salido todavía. Entonces, vamos a remontarnos a primero, segundo y tercer grado. Cuando ustedes necesitaban información, no había smartphone, ¿qué hacían? A la biblioteca. A leer a la biblioteca. ¿Y si no conocían una palabra, ¿para dónde se iban? El diccionario. El diccionario. ¿Y cuál técnica de esas que acabamos de buscar es la que ustedes utilizaban ahí? Por la letra. Por orden alfabético. ¿Y cuál es esa técnica? Scanning. Scanning. Exactly. Entonces, ¿ven cómo ustedes han hecho esta técnica inconscientemente toda su vida? Con un scanning, yo voy y busco la información que necesito. La palabra era archipiélago. Y yo no me iba... Ah, es que aquí archipiélago está en la A. Voy a empezar por todas las que inician con A. A, A con B, A con C. No, ¿verdad? Yo no iba así. Sino que rápidamente, ¿qué hacía yo? De la A, ¿buscaba qué letra después de la A? Archipiélago. R. R, ¿verdad? Me buscaba la R. Entonces, yo rápidamente hacía un scanning y encontraba la palabra. Así nos enseñaban con los diccionarios. Uno se iba a todas las letras. Paz abría y arriba aparecían esas abreviaciones ahí. A, M, A, A, B, A, C, A, no sé qué. Y uno pa, 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 pa. Y luego buscaba, ¿verdad? Y rápido encontraba la palabra. Nosotros éramos nuestro propio internet. Cargaba un poquito lento, pero cargaba. Ustedes ahí hacían el scanning. Hacían un scanning. Entonces, es lo mismo que vamos a estar utilizando en el inglés. Ok. Ahora, vamos al siguiente tema. Que es la pronunciación. Unas técnicas de pronunciación. Ya vimos técnicas de lectura. Ahora vamos a pasar con técnicas de pronunciación. Ok. Denme un segundo para que les comparta mi pantalla. Ok. There it is. So, pronunciation. Reduction of do and does. ¿Cómo hacer una reducción de este? Algo muy importante que ustedes tienen que saber, aquí en el inglés, es que no lo dicen así todo literal como va. Como no vamos a decir, where do you live? Está correcto. Si yo lo digo así, está correcto. O sea, no hay ninguna equivocación en eso. Pero, no se escucha tan natural como al decir, where do you live? Where do you live? Where do you live? A decir, where do you live? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos formas que estoy diciendo? A ver si alguien lo nota. Where do you live? Se unen las palabras. ¿Cuál es en específico en este momento? Where do. O sea, do you. Do you. ¿Cómo hay contracción? Do you. Do you. Decimos do you. ¿Se fijan cómo eso no es do you? Es do you. Do you. Ok. So, where do you live? Where do you live? Ok. Where do you work? No. Where do you work? Where do you work? Why does he run? Why does he run? Does he. Does he. Does he. Es todo uno. Does he. Why does he run? Why does he run? Y esto no es solo una cosa del inglés. Es una cosa del español aún más todavía. Ustedes dicen o no dicen va pues. O va pues. Hasta todavía le quitan todavía la S. O algunos le quitan el vaya. Y todavía algunas personas cuando lo escriben en un mensaje de texto. Lo escriben unido. Va pues. Todavía. Entonces no es una cosa del inglés. Es una cosa de nosotras las personas. Ahorrándonos saliva. A la hora de hablar. Y diciendo así. Cosas cortas. Va pues. Ok. So. Si no lo dicen. Porque tienen un lenguaje bien profesional. Por lo menos lo han escuchado decir. Sí o no. Si no. ¿De qué país son? Ok. Todavía en Guatemala. Dice la gente. Sí pues. Sí pues. Dicen las dos palabras. Nosotros nos fuimos todavía más adelante. Y dijimos. Si hay una S después del pues. Vamos a regarle ahí la I. Pues sí. Pues sí. ¿Verdad? Todavía nosotros nos adelantamos. Para cortar todavía más. Esas dos palabras. Lo mismo se hace en inglés. Nada más que no escrito. Sino que en este caso es. En la pronunciación. Where do you live? Where does he? I mean. Where do you work? Why does he run? Y unimos esas palabras. Ok. Ahora. Ustedes ya conocen. Cómo hacer preguntas así. Recuerdan que vimos hasta unas reglas. Primero agrego la double edge word. Luego agrego el auxiliar do. Luego agrego el sujeto. Y luego agrego el verbo. Y por último agrego el. Complement. Question. Bueno. Un complement es cierto. No dije el complement. Y después por último si va el qué dijo ahí la compañera. El. Question. Question mark. Question. Ok. So la regla quedaría como en este caso. Les muestro. En este. Ok. So primero tenemos la double edge word. Que puede ser cuál. Puede ser. Why. What. When. Where. Who. How. Ok. Y luego puede ir a auxiliar. Que es do. Or. Das. ¿Y de qué depende de que sea do or das? Three person. Third person. ¿Cuál utilizo con el third person? Das. Das. Correcto. Y con todos los demás yo utilizo do. Luego agrego el subject. Luego agrego el verb. Complement. Y question mark. Vamos a hacer una juntos. Deme una palabra. Una double edge word. Where. Who. Where. Ok. Where do you work. Where do you work. Escribo lo primero que escucho guys. Ok. Where do you work. Ahora. En estos dos que están aquí. Está la reducción esa que les menciono. Where do you work. Where do you work. Nos dice where do you work. Así nos escuchamos nosotros cuando queremos hablar inglés. Que vamos a separar la palabra. Where do you work. Where do you work. Ok. Y está dicho correctamente. Sí. Se escucha tan fluido y natural. No. Where do you work. Where do you work. Where do you work. Where do you work. Ok. Where do you work. Ustedes saben cómo se dice no sé en inglés. I don't know. I don't know. Alguna gente va a decir I don't know. I don't know. Otra gente todavía lo va a abreviar más y va a decir I don't know. Y les prometo. Les prometo que esto que les voy a decir es verdad. Cuando estuve yo allá enseñando a niños pequeños. Los niños ni siquiera dicen I don't know. No dicen I don't know. No dicen I don't know. Sino que le hacen ah. Ah. Literalmente. Hacen ese ruido con su boca que significa I don't know. Ah no. Ah no. Lo único que les escucha a uno es el no. Ah no. So. Van a escuchar mucho eso. Y ustedes van a llegar a Estados Unidos y le van a preguntar algo a alguien. Y le van a decir ah. Y ustedes. ¿El qué? Ah. Ah no. Y les está diciendo yo no sé. Y lo van a abreviar mucho. Esa es una cosa que ustedes tienen que mentalizarse. Van a escuchar cosas raras y van a decir. Pero así no me dijo. Y le van a decir al americano. Mira no lo estás diciendo bien. Allá me explicaron que se dice I don't know. Repetilo conmigo. I don't know. ¿Verdad que no? Así lo dice la gente allá y así lo va a decir toda la vida. ¿Verdad? Entonces por eso hay que acoplar nuestro oído a esas reducciones que existen en el inglés. Por eso es muy importante eso. ¿Ok guys? Ahora. Para hacer una práctica de esto. Quiero que me hagan tres preguntas que ustedes quieran saber sobre sus compañeros. Utilizando esta estructura. Pues. No puede ser esa misma que yo tengo ahí. Pero puede ser otra que ustedes se les ocurren. Where do you live? What do you do? ¿Quién es la persona? Ah no. Pero no son ustedes. ¿Quién es la persona? Cuando lo terminen, me escriben, me dicen ya, teacher, o me ponen un thumbs up. Gracias. Que les queden a ustedes, de alguna manera que les queden a ustedes, para que no se les vayan a olvidar cuáles son sus preguntas. Al chat, si no lo envían, no hay problema, pero si les quedan a ustedes, sí es lo más importante. Teacher. Diga. Para decir con quién, with whom, o solo whom. Dígame la oración completa. ¿Con quién vives? Who do you live with? Y el with se agrega al final. Ya va a ver cómo. Como los árabes, que escriben al revés. Who do you live with? ¿Ok? Si las tienen listas, me informan, les doy un minuto más. Ah, miren, guys, antes de continuar, les voy a hacer una pregunta. La, ah, déjenme mover aquí para no decirles una mentira. ¿Ok? Cuando iniciamos, iniciamos un poquito tarde por la, la cuestión, el problema que yo tenía. No sé si les molesta que finalicemos también unos minutitos después, o si tienen que irse rápido, o qué, para que les cuente. Porque si yo necesito cubrir lo de la clase, entonces sí voy a agarrarme unos minutitos más. Les estoy avisando para que, para que no digan que abuse de su tiempo. ¿Ok? Interpretaré el silencio como un sí. Teacher. Ya. Teacher, yo me conocí a las nueve y media y escribí en WhatsApp que no me he llegado aún a casa. Ah, 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 ah. Vamos a ver. En la asistencia. Igual voy a pasar la segunda asistencia. Quédese a la segunda asistencia, Carla, para que pueda anotarle ahí. Ah, ok. Sí, solo quería avisarle, teacher. Gracias. Ya, no hay problema. Ok, guys. Si ya tienen sus preguntas, pongan un thumbs up para que a mí me aparezca ahí. Ustedes tienen opción de reaccionar con emojis. Pongan un thumbs up para que yo pueda ver que ya terminaron. Ok. Ok, ya terminó. Dinora terminó. Edwin. Teresa. Ana. Ok. Los demás. Carla. Moisés. Roxana. Rosa Guadalupe. Diómesis. Ítalo. Ok. Los demás. Emma. Ok, guys. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a ir a los Breakup Rooms. Y en los Breakup Rooms vamos a tener una actividad todos juntos con los que estén ahí. Van a hacerse las tres preguntas entre ustedes. Van a hacer la misma cadenita de siempre. El que pregunta, luego el otro y luego el otro y el último que contesta le va a preguntar al primero que preguntó. Y vamos a hacer las preguntas que ustedes escribieron. Son tres preguntas que va a hacer cada persona. ¿Cómo llegas a trabajar? Y esa ya la habíamos discutido. ¿Cómo llegas a tu trabajo? ¿Cómo llegas a trabajar? Y muchas otras preguntas que podrían haber escrito ustedes. Y van a hacer esa práctica y hagan especial el énfasis haciendo ese do you, do you, does he, does she, ¿ok? Esas uniones son las que quiero que practiquen en este momento, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer en las breakout rooms? Vamos a hacer una práctica. ¿Y en qué idioma vamos a hablar? ¿En qué idioma? En inglés. En inglés. ¿Por qué? ¿Qué idioma estamos aprendiendo? En inglés, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a los breakout rooms y quiero escucharles hablar en inglés. Vamos. Vamos. En un segundo. Vamos. Hola a los que no se han unido. No les ha llegado la invitación. Hola a los que no se han unido. Hola. 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 ¿Dónde estás, Roxana? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En español, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, I am in my house. Yes, very good. Se ponen nerviosas, pero sí pueden. Tranquilas, tranquila. ¿Y el asiliar? No, el du. ¿Dónde estás? Ajá, where do you house? Where do you? Where is your house, sería. Where is your house? En ese caso es con is. Porque estamos hablando de dónde está. Ah, ok. Yeah. Eso así le estaba diciendo. Where is your house? Ok, ok. My house is... My house is... Cojote también. Yeah, ok. Who do you like with? Live with. Live with. Live with. Who do you live with? ¿Con quién vive? ¿Algo? ¿Qual? Ah, yo creo que sería. Sí, entró la ticha. Hello. Hello. Ajá, como... Hello. Ajá, como... Como... I am... Quality manager. Quality, algo así. Como... Quality, creo que... Así como... 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 Como producción. Gerente de producción. No, calidad sería... Quality, sería de calidad. Control... 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 Quality. Quality. Me dice yo que le llaman. QC. Quality. 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 No, en fabric. En fabric. Y... 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 Y el producto que es lo que... Que elabora en ahí, o? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Product. Ah, ok. Eh... I... I work in Santa Elena. Ah, ok. Sí, ok. Um... What are you doing now? Wow. Eh... Punch. What are you doing now? En ese momento, estamos hablando de una pregunta del presente continuo. ¿Qué estás haciendo en este momento, verdad? Yeah. Oh, yeah. Eh... ¿Cómo estoy sedando pena en inglés? No, you're not doing that. You're practicing English. Eso diga. Practicing. Practicing in English. Ok. You're studying English. Bueno, iniciamos. Sí. Where do you go? Iniciamos. ¿Qué vamos a iniciar? Eh... La segunda ronda. Ah, vaya, 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 vaya. Sí. Sí. Eh... Where do you have lungs? ¿Cómo? Eh... Where do you... Es que eso suelta la lengua muy rápido. Pues... What do you study? Where does she tell? ¿Y por qué las hace todas? ¿O las está haciendo todas? Hágale una por una y dígale a quién se la va a hacer. Para que no... Para que no sea... Para que les quede tiempo de responder. Ajá. Es que eso... Es que eso era lo que le decía. De que si se iban a hacer la pregunta y contestar. Ajá. Correcto. Por ejemplo, Susana le va a hacer la primera pregunta a Edwin. Hágale una pregunta nada más. Edwin. Where do you work, Edwin? I work, sell and buy products. Ok. Ok. Y ahora agarra la siguiente, Susana. Ok. What do you study? Study. Yes. What do you study? Yes. I learn to speak English. Ok. Las siete preguntas, Susana. When do you have lunch? When do you have lunch? At 12 p.m. Um. 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 Más o menos. So. P.m. Around. Ok. Ahora ya le hicieron tres preguntas a Edwin. Ahora Edwin usted le va a preguntar a Candida y después Candida le va a hacer las preguntas de la misma manera a Susana. ¿Me comprenden cómo van ahora? Right. Uh-huh. Ok. Very good. Ok. Ahí estamos bien. Qué buen músico en el de fondo. Where do you from? No, del. El going to creo que se pronuncia como gonna. I gonna. I gonna. Yeah. Así se pronuncia. ¿Verdad? Yeah. Se contractan varias palabras. Entonces ese es el punto de hacerlo acá. Si gusta y no la podemos seguir con las pronunciaciones de. ¿Cómo se pregunta si tienes hijos? I don't understand. ¿Do you have children? ¿Cómo se pregunta si tienes hijos? ¿Do you have children? I think. I have children. Yeah. No, it's on. ¿Do you have children? O'Kelly? I am children, yes. No. I am four. Oh. I have children. Diga, I have. Y cuando dice, I am children, usted me está diciendo, yo soy niños. Yo soy niños. Soy niños, yes. I have four children. Ok. ¿Are they boys or girls? No. Just kidding. I am only one four. Only one children. You only have one children. It's a boy. Oh, ok. Very good. Yo estaba como se ve bien joven y tiene cuatro niños. ¿Le salieron dos paquetitos de gemelos? O como? Just kidding. Just kidding. Ok. Very good. Ok. Ana creo que está teniendo un poquito de problemas con el internet. Bueno, ahorita sí ya la veo bien. Hable a ver si se le escucha bien. Sí, yo creo que sí está teniendo problemas con el internet, Ana, ¿verdad? Bueno, para mientras practiquen ustedes dos, Jokeli y Jerry. Ok. I am, I was practiced, ¿estávamos? Bye, vamos a ver. Me parece de confianza. Sí, sí. Bye, vamos a profesor de su casa. Carla, ¿estás jugando beans or smol? Smol. ¿Qué? That's your house big or smol? Sobre su casa. Is your house big or small? Is it grande o es pequeña? Ah, medium. Ok. 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 Carla, how do you get to work? Um, I work in my house. Um, I, ¿cómo se dice entregar? Delivery, ¿no? Es como domicilio, delivery. Um, I delivery in bus. ¿Cómo? Entregar, ¿cómo se dice? Sí, es que yo trabajo en mi casa. Entonces, I work in my house. Oh, you work in your house. Ok, ok. ¿De quién fue esa voz? De la teacher. Ay, qué pena. Ahí está, escuchándola hablar. Yeah. Hello. En what sell, ¿cómo podría ser la pregunta que vende? What do you sell? Ok, what do you sell, Carla? Carla. Um, I self-gift. Um, ¿cómo se dice ocasión, teacher? For different occasions. Para diferentes ocasiones. For different occasions. I give, I create gifts for different occasions. Hello, Tania. Hello, Tania. Sigue ahí. Sigue ahí. No, 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 no Hola, hola, estoy aquí. Ah, ok, thank you, thank you, gracias. Ok, guys, estoy esperando que... No tiene gripe, ya no la puedo. Ojalá que sea gripe, Rosa, cuídese. Ya, mandamos a hacer sequeo, ¿no? No sé, yo no fue lo primero que le mandamos a ver. Yeah, 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 porque a mí sí me pasó. Quieren ser gripe, 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 y yo no. No hay gripe. Ok, guys, so, you were practicing right now. Now, I heard some mistakes, algunos que otros errorcitos. Recordemos que el verbo to be solo es para decir que somos o estamos algo, ¿ok? Somos o estar, be, ser o estar. Para otros verbos como tener es have, para verbos como comer es eat. Si van a decir yo como pizza, no dicen I am eat pizza, ¿verdad? O I am pizza, sino que ustedes dicen I eat pizza. Ese es uno. Otra observación sería, de manera general, hay que estudiar los verbos, ¿ok? Hay que estudiar los verbos, porque a veces con escuchar el verbo yo tengo la idea de lo que me están preguntando. Pero si yo no conozco los verbos y me preguntan algo, voy a estar como, yes, no, yes, no. Y no tengo idea de lo que estoy contestando. So that's another important thing to do. Ahora, voy a pasar rápidamente con las personas que me faltaron decir su trabajo y ya terminamos con eso. A ver. Segundo. Creo que nos habíamos quedado. ¿Cómo? Me avisa para la foto para sentarme. Ah, vaya, vaya, yo le aviso. A ver, creo que nos habíamos quedado por... Susana o Tania, Karina. Ustedes pasaron, Tania, Teresa, Abigail, pasaron. ¿Tenieron su trabajo ustedes? Yo no. ¿No? Ok, vamos a empezar entonces con Tania. Tania, no sé si tiene un ventilador ahí cerca, pero no me deje escucharle nada. ¿Ahora? Yes. Hello, my name is Tania Karina Moreno. I job in internal auditory. Ok, so like accountant, como contabilidad. Sí, auditor interno. Ok, ok, very good. Thank you very much, Tania. Very good. Vamos con Teresa Abigail. ¿Pasó o no pasó? ¿Y Susana pasó? También tengo esa duda. Susana pasó. Ah, pues después voy con Susana. Teresa, dígame. Ok, hello, my name is Teresa Abigail Asensio Alparo. And I go at... En una cooperativa de producción agropecuaria. And I go at... I am assistant comptable. Accountant. Ok, so you are accountant assistant. Ok, very good. Very good. Vamos con Susana entonces. Está en mute. Hi, my name is Susana de Avalos. My job account. You are a... What is your job? Eh, it's... Accountant. 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 Ok, contabilidad. Mucha gente de contabilidad por acá. Oh, eh... My work is in ONG. The name is Solidaridad Cebeca. Ok, las ONG en inglés se dicen non-profit. Ok. Non-profit. Non-profit. Son organizaciones que no tienen beneficios. Ok. Son... Por eso, eso es una ONG, ¿verdad? Que no genera beneficios. Bien. ONG es un non-profit. Thank you very much, Susana. Vamos con Tania, Karina. Bueno, Tania, no sé si está ahí. ¿Me escuchan? O ya pasó, ¿verdad? Es la que acaba de pasar, creo. ¿O no? Sí. Ok, vamos a ir... ¿Ya pasó a ti, Chant? Sí, sí. Yo ahorita... Como no le vi la imagen, ya no me cortaba. Pero sí, ya la vi. Vamos con Teresa Vigail. Ya pasé. Ok. Rafael Vázquez, perdón. ¿Me escuchas, Rafael? ¿No? Hi. My name is Rafael. And Joe... is... audit. Audit? So, you are like an accountant also? ¿También en contabilidad? Sí, I'm... Accountant. Ok, very good. Thank you very much, Rafael. Cuántos contadores aquí. Empezamos con... Creo que Tito es profesor de contabilidad, ¿verdad? Empezamos con él y después un montón de contadores. No fue profesor de todos ellos. Y así, eso iba a preguntar. Y miren, ha sido profesor de alguno de ellos. Ya, ya les va a tocar. Más de alguno. Ya les va a tocar en algún momento. Ok, very good. Vamos con... Ok, creo que esos eran los que me hacían falta o alguien más me hacía falta. Yo creo que me hacían falta varios. Dígame honestamente quién no ha pasado. Honestamente, con la mano en el corazón de un salvadoreño. Walter, ya lo vi. Su risa lo delató. Yo. Ok. Hello, my name is Walter Rodriguez. My job is quality manager in the textile company. Ok. The transfer of cotton in the yard and fabrics. Creo que escuché a alguien ahí de fondo de usted. Me estaban ayudando. Bueno, 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 bueno. Ok, ok. That's ok. Very good. So you work in a textile. Usted trabaja en textiles, entonces. And you're the quality manager. Usted es el que anda supervisando que todo esté bien. De la calidad. Ok. Very good. Very good. Thank you very much, Walter. Ok. Honestamente, ¿nadie más? Que de algunos me acuerdo de sus trabajos. Nope. Ok. Very good. Thank you, guys. Solo voy a pasar asistencia rapidito para ver si se conectó alguien más después de este momento. Y gracias por haberme tenido tanta paciencia el día de hoy. Es muy importante para mí. Voy. Me hizo capturita de pantalla. Si se le ha olvidado. Gracias, Celina. Todo el día, sí. Vale. Vamos a hacer la primera. Vamos a hacer. Dos voy a hacer. Pero vamos a hacer esta y de una después de la asistencia. Gracias. Enciendan sus camaritas. Gracias, gracias. Gracias por acordarse que tienen que verse así bien, 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 bien bonitos. Gracias. No sabe cuánto le agradezco, Celina. Es que como hoy me abrumó tanto esto de la tecnología. Ok. Vamos. A la one, a la two, a la one, two, three. Ay, no, espérense. Ok, ahora sí. One, two, three. Bien, ahí estamos. Ay, de la que me acaba de salvar. Bien, gracias. Sobrero cuatro. Ok, bien. Vamos entonces con la asistencia solo para ver si se agregó alguien más a la clase. Voy con Ana Trinidad. Ana Trinidad Pérez Guevara. Andrea Estefanía Ramos Abarca. Present. Astrid Lizette Díaz López. Candida Jeanette Reyes de Sandoval. Present. Daniela Alejandra Durán Portillo. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Present. Dios Mesistito Montano Flores. Present. Edwin de Jesús Aguilar. Present. Edwin Jaciel López Sánchez. No. Emily Yamilet Ayala Díaz. Present. Emma Tatiana López Hermeño. Present. Esmeralda Carolina Torres Lobato de Tejada. Ok. Fernando José Líquez Aguilar. Ítalo Vladimir Mejía Vásquez. Present. Jerry Alejandro Rivas Aracay. Present. José Eliseo Escamilladones. Present teacher. Carla María Chitas Portillo. Present. Ahora sí, mire, ahora sí. Ok. Irma Susana Luna. Present. Present. Me manda el DUI para poder arreglarle lo del nombre, por favor. Ok. Okeli de Jesús M. Estica Carranza. Present teacher. Roxana Maribel Mejía. Hola. Christian. Tania Moreno, perdón, Tania Karina Moreno Amaya. Present. Johanna Celina González, la que me salvó. I am here teacher. Ok, very good. Usted, su nombre también creo que tengo problema, ¿verdad? Sí, está completo así como lo dije o le falta. Johanna Celina González Tebaneas. Ok, me manda la foto de su DUI también ahí en mi WhatsApp, please. Ok, con gusto. Ok, bien. Thank you. Voy con la siguiente persona, Teresa Vigail Asencio Alfaro. Present. Bien. Carlota Alcira Ruiz Barrios. Rosa Guadalupe Barahona de Jaspun. Present. Teacher, ¿qué estoy? Jessica Roxana Cortés Ortega. Rafael Armando Vázquez Cornejo. En la hora de la pachita del gato. Bien, vamos con la siguiente. Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Walter. Ahí está. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Eric Jonathan Cornejo Lemus. Present. Excelente. Ok, thank you guys. Vamos a tomar una capturita más porque me acordaron, ¿verdad? Y pues sí, hay que tener esa captura. So, let's do it. Camaritas encendidas ahí. A la cuenta de one, two, three. Ok. Thank you very much. Voy a pegarla. La pachita del gato faltó. Ay. No voy a vender el gato para que vean que no miento. ¿Han visto los videos donde los gatos le lloran a las armas? Así está este condenado ahorita. Voy a tomar otra entonces. Ok. So, a la one, a la two, a la one, two, three ahí con el gatito. Voy. One, two, three. Ok, guys. Thank you very much. Eso sería todo por el día de hoy y nos vemos el día lunes, ¿ok? Sería hasta el lunes. Trabajen todas las secciones, please, todas las secciones que voy a estar calificando el sábado. O sea, mañana. ¿Hasta cuál hay que llegar? Hasta las tres, si es posible, a finales, al midterm. Hagan el midterm. Ok. Sí, a las cuatro voy llegando. Ok. Hasta las tres, al midterm. Ok. Bye, bye. Bye. Have a good night. Bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. ¡Gracias!